¡Oh, me rato eres un besanto mío! Sin pesar de mis laburas, me ha traído a ti. Me ha guiado de todo, ya que me libre puedes ser. ¡Oh, me rato eres un besanto mío, tu ilusión no debe ser! ¡Oh, me rato eres un besanto mío! 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 que viviera en mi ángel si le perdona su delito ¡Maldito Señor! ¡Maldito Señor! ¡Antes me digas y no rey nombre! ¡Si un niño nombre me da el rodeo! ¡Maldito! ¡Señor, el Manoríaj, el Drew El L���vago! ¡Oye animángalo! ¡Oye animáros de Junta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La semilla que confía Dios es. Ya no vengo a la sierra, no le vuelvo en pie. Tú nos puedes estudiar, ha creado lo puede ser. Adiós, Rafael. Adiós, Rafael. Alba mía, Dios y alba de volver. 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 Alba mía, Dios y alba mía, Dios y alba mía. Alba mía, Dios y alba mía, Dios y alba mía. 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 El amor es un estado en el imperio total Y con fe, y con fe es la falta de madera Esta vez es el día de amor El amor es un estado en el 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 amor Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!